Para todos los suscriptores que vamos con otro video, estamos aquí en el río San Francisco que acaba de crecer, acaba de crecer el río San Francisco, como pueden observar, miren, que hermoso se ve, que lindo, miren, que bonita la creciente. Miren, que lindo se ve, miren, que creciente, ya ha llovido duro hoy, ya ha llovido duro hoy, saludos a todos los suscriptores, esperamos que les guste el video, lo comenten, le den like, se suscriban a nuestro canal, miren, miren, que creciente, miren, que lindo, miren, que hermoso, miren, que bonito, miren, que bonita, que bonita creciente, miren, la creciente, como pueden ver, estamos en este lugar bonito, miren, que creciente, de agua que está bajando, miren, que lindo, miren, que lindo, miren, que bonito, miren, que lindo, miren, Buena creciente como pueden ver Buena creciente Bien, bien presentada Va a seguir creciendo Porque viene lloviendo más Miren, mirá que tormenta Miren, mirá que44 ¿Quién es Tatiana? ¿Quién es Tatiana? ¿Quién agilizó? S